¡Está bien! Una temporada más Seguimos igual, con un equipito más Tenemos un cadete más Y seguimos trabajando en ello Para que los chicos practiquen el deporte Con el Alcañiz Aprendan, disfruten y los eduquemos ¿Cuántos equipos al final cuenta Alcañiz en este año? Nueve equipos Tenemos un juvenil, dos cadetes, dos infantiles Dos alivines, un Benjamín Y uno de iniciación de escuela Este año sumamos un equipo más Por lo tanto creemos que estamos trabajando bien Que la gente está contenta Y a seguir así Por lo tanto, el número de jugadores Estamos hablando, ¿de qué cantidad? 171 niños tenemos En nuestras categorías de fútbol base Muy bien Y todo ello por supuesto, entrenados Con entrenadores y gente Que solamente por el gusto de estar con los chavales Pues bajan aquí dos o tres días a la semana Eso es, si no fuera por ellos Esto sería totalmente inviable Nosotros podemos poner muchas ganas Mucha atención, pero si no fuera por Entrenadores y delegados Que colaboran con nosotros Sería imposible llevar todo esto a cabo Bueno, vamos a hablar un poquito de objetivos ¿Hay algún objetivo para uno de los equipos De intentar el ascenso? En categoría juvenil Es el que más estamos interesados En intentar estar arriba E intentar conseguir jugar la promoción a ascender En categoría cadete también competimos Pero nuestra filosofía es de infantil hacia abajo Es educar a partir de la competición Divertirnos, aprender Y si los resultados llegan mejor Si no, no hay mucha preocupación tampoco Bueno, temporada como siempre larga Nueve meses Hemos comentado al principio de la entrevista Que habían comenzado todos a jugar O sea que ya esto ya se ha puesto en marcha definitivamente Esto ya está todo rodado Ya llevamos con algunos equipos hasta cinco jornadas Así que ya está Hoy presentamos a todos Esperemos que sea un buen día Que el primer equipo logre también su primera victoria Y nada, temporada empezada ya ¿Has elegido esta fecha por algún motivo especial? No, la verdad es que no La verdad es que se hablaron varias fechas para la presentación Y salió el día 26 de octubre El equipo de grande juega en casa A ver si también así conseguimos que baje más gente Todos los padres de los niños Que estén con el primer equipo Pero nada, por nada en especial Javi Muy bien, pues yo tan chulo quería acabar con una cosa Este pasado viernes En la calle Club de Fútbol Volvió a mostrar su cara más solidaria a Fernando Entregabais 350 equipaciones Concretamente a los Escolapios Para la provincia de África Concretamente van a ir O se han ido ya a Camerún Qué bonito Eso es, sí A ver, fue Cuando empezamos la temporada en julio Limpiando los armarios Y viendo que había cantidad de chándalos y equipaciones inutilizadas Sabía que existía esta fundación aquí en Alcañiz Que estaba recién abierta Y mira, lo hablé con el presidente Me dio vía libre Y creo que hacen más función allí las equipaciones que aquí en Cajas Así que lo hicimos El viernes fuimos a entregar la ropa allí a un colegio en Escolapios Y mañana partirán para allí O sea que ya está esta semana Ya dirección hacia Hacia Centro África Eso es Pues los niños camerunenses seguro que os recibirán con los brazos abiertos A ver si recibimos fotos Que es lo que más ilusión nos haría Ver niños de allí con la equipación del Alcañiz Sería muy bonito Muy bien Fernando Pues felicidades por el trabajo que realizáis Y felicidades por ese tema solidario con los chavales de Camerún Muy bien, muchas gracias Javier ¿Cómo? De un... ¿Habado el... ¿Culio? Peque, peque mano, pelle ¿Por qué lo lloré? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!